Ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente hasta Los Olivos. ¿Qué está pasando? Ya hay colegios que empezaron las clases desde el día lunes, así que nos vamos a un colegio de Los Olivos. Allí está María Estefany Tiznado. María Estefany, adelante por favor. Buenos días. ¿Qué tal? Así es. ¿Cómo estás? Buenos días. Información en vivo desde la institución educativa Inca Garcilaso de la Vega. Y como Chile en mano, damos la bienvenida a un nuevo año escolar, periodo 2023. Una época esperada no solamente por los niños, adolescentes, padres de familia, sino también por los maestros quienes esperan con ansias esta temporada para que las aulas puedan volver a estar llenas. Y nosotros vamos a ingresar precisamente a este salón inicial, donde vemos que ya los menores están entretenidos, divirtiéndose, llevando. La educación. Pero estamos precisamente con Lidia Villegas. Ella es coordinadora del nivel inicial, para que nos dé mayor detalles acerca de cómo es que se está desarrollando el año escolar, luego además de la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo estás? Bienvenida en vivo para exitosos. ¿Cómo estás, señorita? Muy buenos días. Dándole la bienvenida aquí, feliz y contenta que estamos empezando el año 2023. Felices con todas las misas, el recibimiento que hemos tenido en la mañana, pero siempre seguimos nosotros aquí trabajando con los protocolos, igual con los cuidados que tenemos con los chicos, porque usted sabe que es muy importante que los chicos, a vista que estamos en verano, los chicos estamos pidiendo para que también vengan con su bloqueador. Y lo más importante, pues, es tener el líquido que es el agua porque se hidratan los chicos constantemente. Entonces, estamos con ellos, con la lonchera nutritiva que deben de traer en casita, frutas frescas, para que ellos puedan tener una mejor alimentación. Ahora, es importante también hablar de protocolos. ¿Qué protocolos están llevando a cabo? Porque sabemos que el uso de la mascarilla es opcional. Exacto, sí. Mire, el día de hoy hemos tenido niños que sí, no respectivamente todavía, están viniendo con las mascarillas y efectivamente vamos a seguir. Igual nosotros el recibimiento en la mañana con el alcohol, el lavado de manos, siempre lo hemos manejado de manera constante. Igual vamos a seguir nosotros. No podemos bajar la guardia porque todavía hay casos que todavía están manejando. Hola, eso por un lado. Por otro lado, si me acompaña por acá, por favor, porque acá tenemos una lonchera nutritiva que es la que se le recomienda a los padres de familia enviarle a los menores. Exacto, sí. Mire, por ejemplo, hoy día como justo estábamos conversando todas las aulas, es muy importante las frutas frescas que los chicos puedan desarrollar. Por ejemplo, el plátano que tiene todas las vitaminas, la mandarina, la manzana, ¿no? Y lo más importante es el líquido, ¿no? Agua fresca para que los chicos puedan desarrollar todas las actividades que nosotros estamos desarrollando aquí. Finalmente, también es importante mencionar lo que nos ha dejado la pandemia de la COVID-19 y vemos que hay aparatos de última, de tecnología última, que los menores han implementado y que ahora se necesita para la educación, puesto que ellos estaban adaptados, pues, de llevar la educación en casa a las aulas. Exacto. A raíz de esta pandemia, pues, los chicos, la tecnología hemos avanzado al 100%, en el cual nosotros también hemos implementado, no con los televisores táctil, en la cual los chicos están desarrollando, pues, sus actividades al 100%. Bien, entonces, así es como damos inicio al año escolar 2023, ya con los menores aquí felices y contentos luego de haber retornado a las clases presenciales. Esta, entonces, es la información que tenemos a esta hora de la mañana, María Estefani Tiznado, para los 95.5 de la FM. Muy bien, muchas gracias. Gracias.